¡Gloria al Señor! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¿Cuántas hermanas están contentas esta mañana? ¿Cuántas tienen alabanza para el Señor? Bueno, vamos a ver cuántas hermanas hay aquí de las iglesias de aquí del distrito. Vamos a ver el gloria a Dios de todos. Vamos a oírlo. El gloria a Dios de todas las hermanas. Preparadas, hermanas. A ver, vamos a comenzar. Por la iglesia de Guadalajara. Las hermanas de Guadalajara dan una alabanza al Señor. ¡Gloria al Señor! Las hermanas de Toledo dan una alabanza al Señor. ¡Gloria a Dios! Las hermanas de Talavera de la Reina dan una alabanza. ¡Gloria al Señor! Las de Segovia dan una alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ayúdenme. Las de Talavera de la Reina dan una alabanza al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Falencia! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Villanueva y Alperdillo Madre mía, amén Ávila Amén Villanueva y Alperdillo Amén Oporto Amén Vallecas Plaza Castilla Plaza Castilla Eso pasa cuando va a tener espasa de pastores Amén Alcobetas Amén Ocana Gloria a Dios Ceseña Amén Chumapanda Ah Villanueva Cráceres Valladolid Amén Aránda del Duero Amén Aránda del Rey Gloria a Dios Amén Pestape Amén Alcázar de San Juan Móstoles Móstoles Amén Fue la brana Amén Gloria al Señor De verdad que estamos muy felices De estar esta mañana juntas No solamente juntas En comunión ¿Cuál te gustaría en comunión con su hermano? En armonía Hay una promesa para los que están juntos En comunión Y en armonía Dice que allí el día ¿Qué? Bendición Y vida eterna Y bendición Y vida eterna O sea que tenemos todas las garantías Amén De que esta mañana hay en medio de nosotros bendición y vida eterna Aleluya Yo quisiera que esta mañana Cantáramos una alabanza más Amén Amén Y Esta mañana es un momento glorioso El poder Y todas estas son nuestras fiestas Hermana Amén Amén Esto es nuestro Amén Oía a alguien Decir A mí A un chico A mí no me gusta ir a la convención Porque eso de ir a la convención Eso es como un desfile de modas Todo el mundo quiere ir estrenando Y entonces Yo pensaba Yo decía Pero vamos a ver Si esto es nuestra fiesta Y si no nos ponemos bonitas Para presentarnos delante de Dios Delante de Dios Vamos a poner bonitas Mereceros Presentarnos bien delante de nuestro Dios Y disfrutar Amén Esto es Lo que llena de regocijo nuestra alma Y nuestro Dios merece lo mejor de nosotros No solamente una bonita patencia física Que por cierto Todas están guapísimas Amén Como dice mi hija Guapísimas de la muerte Y no solamente eso que no se ve Sino lo que hay dentro de nuestro corazón Hermoso Dispuesto a ofrecerle a nuestro Dios Así que esta mañana Vamos a seguir alabando al Señor Le he pedido al grupo de la base que cantemos Un coro que comenzamos cantando esta mañana Que deja muchísimo de gozo en mi vida Y tiene algo que ver con la enseñanza Y luego cantamos también un coro de la base Vamos a estar en piernas Y luego cantamos también un coro de la base que cantemos Amén Jesús tu copa no se separará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Descono de mi alma y corazón Me da tu gracia aunque le brindó Tu presencia es el cielo para mí 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 Aleluya Lo cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Aleluya Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Huele, tu presencia es el cielo para mí тво a ti Te duro, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Él es el cielo para mí Gloria al Señor Gloria a su nombre, damos todos Vamos a leer la palabra del Señor, hermanas Segunda de Corintios, el capítulo uno, el versículo veintidós Pero, quiero que lo leamos todos en la traducción que vamos a proyectar No sé si ya lo tenemos listo Segunda de Corintios, capítulo uno, versículo veintidós Vamos a leerlo como está en esta traducción Quiero que lo leamos todas a una voz Mientras nos organizan el versículo Quiero decirles, hermanas, que nuestro misionero Manda decir a todas las hermanas que estamos aquí Que no hay prisa para regresar Si de pronto algún pastor lo ha organizado oculto esta noche Se le olvidó que no podía regresar y contar con nosotras Estos eventos no pueden ir sobre compresión Sino que mi esposo me decía que ya habían hablado en la reunión Que para estos eventos en la noche no se debería hacer culto Porque el evento puede hacerse más libremente Aparte de eso, pues, estamos desde por la mañana Y entonces, mañana es domingo Y hay que regresar a casa, descansar y tomar fuerzas para mañana Amén, así que hasta que el Señor nos permita estar aquí Vamos a disfrutar Que ninguna hermana tenga que irse Porque yo tengo que estar en el culto, ¿no, hermano? Y si su pastor le dice algo, entonces nos avisa Amén Bueno, vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo uno Versículo veintidós Amén Yo quiero que lo leamos todas a una voz y todos Bienvenidos los hermanos que nos acompañan Es una bendición Una bendición tenerlos con nosotros, ¿verdad? Así que gracias, hermanos, por estar aquí A los hermanos músicos Dios les bendiga a todas las calles de Dios Amén Todos a una voz leemos la palabra del Señor Y nos identificó como suyos Al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón Como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió ¿Cuánto les gusta? Amén Otra vez Y nos identificó como suyos Al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón Como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió Gloria al Señor Hay un subtema para esta mañana Que las mujeres del bien no han puesto a pensar y a estudiar Y el tema es El tema general es como diamante en sus manos Y el subtema es ¿Qué valor me doy yo? Amén Así que vamos a hablar un poquito de esto Y vamos a pedirle al Señor esta mañana Que obren conforme a la necesidad de cada uno de nosotros ¿Cuántos o cuántos están dispuestos en esta mañana a escuchar palabra de Dios? Amén De Dios Amén Y la palabra de Dios tiene algo especial Y es que ella aprienta Amén Entonces cuando usted vea que la palabra del catenetano no se habla de un lado Amén Entonces para que no es el Señor elito Amén Que perece hasta lo profundo Que haga el efecto Que la llevamos Y la paz del Señor Áblanos Y ustedes oran por mí Y yo por vosotros Amén Todas oramos Señor Jesús Estamos delante de tu presencia Señor Dando te gracias Por esa hermosa oportunidad que nos damos a dormirnos en tu nombre Y de poder disfrutar de tu palabra De tu bendición De tu gracia De tu misericordia De tu familia Por lo que disfrutamos de esta mañana en tu presencia Oh Dios Oh Dios Dios de la gloria De tu hermosa Por lo que disfrutamos de esta mañana en tu presencia De tu palabra De tu alma Es que tú hagas Con una seguridad Y a la necesidad Que cada uno de nosotros tenemos Mi Señor Oh Dame este pueblo Movido Y un corazón sensible Y dedicado Para tu palabra Dios unido Llegamos nuestros pensamientos Contidos Delante de ti Que nada Y la gloria Que el misericordia Se intercone A lo que tú quieres hacer esta mañana En medio de nosotros Glorificate Para vernos De una forma especial Lleno Amén De tu presencia Usa mi vida Por el nombre De tu nombre Mi Señor Por la palabra De tu nombre Que nos ruega En el nombre De Jesús Amén Y Amén Salud a tu hermana Le le abrazo A su hermana Y puede sentarse Yo voy al Señor Bueno ¿Qué balón Me doy yo? A ver que las hermanas Terminen de saludarse Era la que estaba al lado No más Amén A ver las hermanas De Valde Morio Y a con ellos Les ponen un saludo Profundo ¿Estamos? Amén Cuando hablamos Del valor Que me doy Tenemos que tener Claro una cosa Cuando nosotros Queremos valorar Algo O tenemos Que valorar Algo Tenemos que saber Primero ¿Qué es? ¿Verdad que sí? ¿Qué es ese artículo? ¿Qué es? La hermana de Liz Preguntaba ¿Cuántas tienen Un diamante? Y algunas De las argollas Tenemos un diamante O por lo menos Eso nos dijeron Manos malos Un circunve De pronto nos dijeron Que había allí Algún diamante Y cuando uno dice Ay hay algún diamante Y uno dice Uy esa argolla vale O ese anillo vale Porque uno sabe Cuál es la piedra Que está ahí Cuál es el valor Que tiene ahí Entonces Cuando uno habla Del valor Que me doy yo Para yo valorarme Tengo que saber Quién soy ¿Verdad que sí? ¿Quién soy? Cuando yo sé Quién soy Entonces Me cuido Me valoro Me defiendo Pero para hablar De esto Del valor Que yo tengo No podemos hablar De valor Sin identificar ¿Sí? Para hablar Del valor Que yo tengo Tengo que hablar De una identidad ¿Amén? Y esta mañana Vamos a hablar De eso Vamos a hablar De nuestra identidad Para lograr Saber Quiénes somos ¿Cuánto valemos? Y cómo tenemos Que valorarnos Pero cuando nosotros Hablamos de identidad Vamos a hacer Un ejemplo De esta mañana ¿Vale? Yo voy a llamar Aquí a una hermana Y a ver Alguna esposa De pastor Tranquila Que no No va a ser Nada difícil Hermana linda Me dijeron Que usted Vamos a hacerle Una pregunta A la hermana linda Hermana linda Hábleme de usted ¿Quién es usted? Soy linda Lindísima Soy hija De Dios Todopoderoso ¿Amén? Soy madre Soy esposa Tengo un nombre Pero el valor Propio mío Está en lo que Dios Ha hecho en mí Me ha perdonado Mis pecados Me ha salvado ¿Amén? Y me ha dado Una nueva identidad Como hija de Dios ¿Amén? Yo me voy a sentar Porque ya acabo de preguntar ¿Amén? Uno de los problemas Más grandes Que tiene El ser humano Es este No saber Quién es De dónde viene Y para dónde va Si tú te preguntas Quién eres Y eres capaz De contestar Quién eres Y sabes De dónde vienes Y sabes Para dónde vas Entonces tienes Una identidad Definida Está definida Tu identidad Pero si no Hay un Hay un gran Porcentaje En este mundo Que no sabe Quién es Ni de dónde viene Ni de dónde viene Ni para dónde va Porque Este tipo de personas Viven en un Autoengaño Viven como en una Hipocresía En una mentira Aparentando lo que no es Este tipo de personas Que no saben Van como Sin rumbo Sin rumbo Y van haciendo Lo que no quieren ser Hay muchas personas Que comienzan Una carrera profesional Y de pronto En el segundo En el tercer semestre Dicen Esto no es lo mío Me cambio ¿Verdad? Y van así Por la vida Porque no saben Realmente Quién es Ni qué Es lo que quieren En la vida No se sabe A qué se ha venido A este mundo Cuál es el propósito Y cuál es el objetivo De su vida ¿Pero qué es La identidad? La identidad Es un conjunto De rasgos Propios De una persona Que lo identifican Y lo distinguen De otras La identidad Es un derecho Que tiene Todo ser humano Por eso En todos los países Hay registros ¿Qué se hace Cuando se ¿Cuál es la primera Diligencia Que se hace Cuando se tiene Un bebé? Registrarlo Es más Ahora Los registros Tienen en los hospitales Y en las clínicas Quién vaya A registrar El bebé Porque es Un derecho Que tiene El ser humano Todos Tenemos derecho A una Identidad Todos Tenemos derecho A un apellido ¿Verdad que sí? Yo recuerdo Que hace unos años Cuando estuvo El primer Misionero Que estuvo En Mozambique El hermano El hermano John Jairo Espinosa Yo recuerdo Que una vez Llamó a mi esposo Y dijo Hermano Marcos Tenemos un problema Tenemos más de 20 parejas Que quieren ser bautizados Pero no Han podido casarse Necesitamos una cantidad De dinero Para ayudar Y mi esposo Le dijo Hermano ¿Cuánto necesitan? Dijo Necesitamos tanto Por pareja Pero hermano Marcos Ese no solamente Es el problema El otro problema Es que la mayoría De ellos No tienen un registro civil Nunca Han sido Registrados ¿Y ustedes saben Lo que eso significa? Que no existen Yo supe De una joven Que nunca La había registrado A sus padres Porque Eran personas Del campo Pero yo creo que Muy bien Adentro del campo Para no registrar Un ejemplo Y esta muchacha Era un Una autoestima Muy baja Y cuando ella Se enfadaba Lo primero Que le gritaba A su mamá Yo sé Que no soy nadie En este mundo No insisto Porque no había Un registro Eso es un derecho Ante el mundo Existimos Porque Tenemos una Identificación Tenemos Un apellido Eso es Una identidad La identidad Uno tiene Derechos Y a veces Es muy duro Enterarnos Cuando no hay Un apellido Cuando nos enteramos Tal vez Que Que nos quisieran Abortar Que tal vez Nuestros padres No nos criaron Porque no quisieron O porque no pudieron Hacerlo O a veces Pensar en que Somos producto De 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 un momento Porque una madre Tomó una noche Y somos El producto De ese momento Estas situaciones Traen problemas A nuestra vida O a veces O a veces Una madre Que tuvo Una relación Con un hombre Que tiene dueña Y entonces Cuando este hombre Se entera Que está embarazada Lo primero que le dice Desaparece de mi vida Para que no dañe Mi familia Y venir El producto De una relación Así Trae amargura Trae tristeza Porque no solamente Es tener un apellido Es el origen Que uno trae Todos tenemos Derecho A un apellido A una madre A un padre A una nacionalidad A que te corra Por tus venas Una sangre A una cultura A una raza A un idioma ¿Verdad que sí? Eso es un derecho Que se nos ha dado Y que si se nos niega Causa problemas En nuestra vida Esto produce En muchas familias Angustia Dolor En muchas personas No saber Quienes son sus padres No saber De donde vengo Es causa dolor Y esto Lógicamente Causa problemas De identidad No es lo mismo Saber de donde vienes Que no saber Hay un valor En nuestra identidad Porque es algo Muy valioso Si nosotros No sabemos Cuanto valemos Entonces No sabremos A donde vamos Pero hay una identidad Y de una identidad Perdón Que va Con lo que yo pienso Que soy Y con lo que piensan Mis padres Y con lo que piensan Los demás Esta identidad Se le da En nombre De identidad Virtual Lo que yo pienso Lo que piensan Mis padres Que soy yo Y lo que piensan Los demás Que me rodean En la Biblia Hay un caso Que esta mañana Quiero Comentar Y la historia De Que todos Conocemos De David Pero hay una parte De esta historia Cuando Saúl Le propone A David Que sea su yerno Saúl tenía Una persecución A muerte Contra David Y la intención De él era Tenerlo más cerca Para poder Vagarlo Entonces Él le propone A David Que sea su yerno Pero David Mire David David le dice Cuando él le propone Le dice ¿Quién soy yo? ¿O quién es mi vida? ¿O la familia De mi padre? En Israel Para que yo sea Yerno del rey ¿Quién soy yo? O sea David Pensaba De sí mismo Que él no era nadie Para convertirse En el yerno Del rey ¿Y saben qué es Lo tremendo? Que ya David Había sido ungido Ya había sido ungido Y David Está diciendo Yo ¿Quién soy? Pero no solamente David Estaba pensando De sí mismo Eso Su padre Cuando llegó Samuel A ungir rey De Israel Entre los hijos De David De perdón De De Isaí ¿Qué fue lo que Isaí dijo? Llamó a todos Sus hijos Pero no Tuvo en cuenta A David No ¿Qué se iba a imaginar? ¿Por qué? Porque era el menor Porque era el que cuidaba Las ovejas Entonces ¿Qué se iba a imaginar? Samuel No Isaí Perdón Que este jovencito Que cuidaba Las ovejas Que no tenía Ninguna experiencia Que era el menor De todos Podía ser El escogido Por Dios O sea No solamente David Pensaba así De sí mismo Sino Su padre Pero el señor Había Cuando llegó A este El escogido Yo ¿Y cuántas veces Nos pasa esto A nosotros? Tenemos un pensamiento De nosotros mismos Tan bajo Tan bajo Porque tal vez Tuvimos una madre O un padre Que toda la vida Nos dijeron Eres una inútil O eres una inútil No sirves Para nada Limitaron Nuestra vida Con lo que Nos vendieron Y hemos crecido Hermanos Y con un pensamiento Así Nuestra vida Se ve Limitada A todo Propósito Que nosotros Podemos lograr Amén Porque hemos sido Rodeados De un pensamiento De nosotros Que no valemos Absolutamente Nada Y sabe una cosa Que este es uno De los dardos Que el enemigo Usa Más seguido En nosotros Tú no vales Tú no puedes Amén Siempre vas a ser El mismo Amén No vas a ser capaz De salir de ahí No te vas a levantar Nunca lo vas a lograr Eso es para él O eso es para ella Porque tú estás Por debajo de ello Y no está Y no está Y no está Y no está Pero yo quiero decirte En esta tarde Que no se trata De lo que yo pienso De mí Amén Y no se trata Escucha Mi hermana En esta tarde Y no se trata Lo que piensen Los demás Tienen Amén 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 No se trata Solamente De saber Mis apellidos De saber Mi dirección Porque hay personas Que van Toda la vida Buscando Su origen Toda la vida Buscando Su origen De dónde Soy Quiénes Son mis padres Y buscan Una ¿Cómo se llama El árbol El árbol El árbol El árbol El árbol El árbol Buscan A la abuela A la bisabuela A la catarabuela Y tratando De encontrar Un origen A veces Por ahí Por la sangre Pasa algo Europeo Y se pasa Algo Europeo Ay Y se pasa Toda la vida Buscando esto Y hay veces Que hay una Frustración Porque de pronto No hay nada Europeo Y somos Del último Pueblo De allá De Boyacá O de O de Cundinamarca Y de pronto Somos por allá De Madrid Pero de Madrid Cundinamarca Y no hay Esa sangre Que pase por nosotros Y pasarnos Toda la vida Pero a veces También Estos pensamientos Nos golpean De tal forma Que nos sentimos Pequenos Hay un pasaje Que yo quiero Que leemos Leamos Primera de Pedro Dos nueve Los hermanos Que nos están Ayudando a proyectar Primera de Pedro Primera de Pedro Dos nueve Lo tenemos Hermanos Mire Lo que dice aquí Resulta Que en los tiempos De la antigüedad Pedro le está hablando Aquí a un grupo De cristianos Que sufren En el exilio Porque Están siendo Perseguidos Ellos se clasificaban Como los Espatriados Y extranjeros Porque así Los hacía sentir La sociedad En la antigüedad En esos tiempos La base Esencial De la sociedad Era la religión Entonces Los que no Participaban De ella Se rompían Todos los lazos Sociales Que los unían A la sociedad Y resulta que Con el cambio De la creencia De este pueblo Que conocía a Dios Lógicamente Sus creencias Cambiaban Y entonces Inmediatamente Venía la La pérdida De una identidad Social Y los Exiliaban Y eran Perseguidos Porque ya No formaban Parte de la sociedad Pero entonces Ese grupo Se sentía Por allá Como en una Soledad En un abandono No somos Nadie Nadie No pertenecemos A ningún grupo Nos dejaron Nos dejaron Solos No nos Aceptan En ninguna Parte Entonces Viene una Voz Pedro dijo Hay que hacer Algo Hay que Recordarles A ellos Quienes son Y entonces Viene una Voz De aliento Y de esperanza De Pedro Y les dice Miren Hermanos Escuchen Mas vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Pueblo Adquirido Por Dios Para que Anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Amén Señoría Dios Amén ¿Quién les dijo Que ustedes No son Comunas? ¿Quién les dijo Que ustedes No pertenecen A grupos Con otras palabras Les dijo Pero ustedes No son de esos Más bien De los que rechazan De los que niegan De los que no reconocen No, todo lo contrario Ustedes son De los que valoran De los que abrazan De los que reconocen De donde vienen Quienes son Y lo que han hecho Por ustedes Es todo lo contrario Ustedes tienen Ahora una identidad Que ha atesorado En sus vidas Y como ellos Hermanos ¿Cuántas veces Nos han hecho Sentir a nosotros Así? Encibidas Abandonadas Solas A veces A veces nos preguntan ¿Quiénes son? Ah, yo me llamo La Bernisabel Pérez Córdoba ¿De dónde eres? Soy colombiana Escúchame ¿Y qué más eres? No, soy esposa Soy madre ¿Y qué más? No, pues Soy esposa De Marcos Pamón Tengo tres hijos ¿Y qué más? No Bueno Ahora vivo en España Pero no se nos pasa Por la cabeza Decir lo que realmente somos Amén Amén De decir ¿Quiénes somos? Amén Amén Y esta mañana El Señor Quiere decirte a ti Que tú no eres una Encibida Amén Que tú no te pertenezas A ningún grupo Amén Que tú tienes una Identidad Amén Que tú tienes un Ignacio Amén Gloria a Dios Gracias a Dios Por eso se me ha estado Amén 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 la tenía en un saquito y en ese saquito tenía dos diamantes grandes y hermosos y él andaba con sus diamantes por el camino cuando de pronto unos hombres vinieron a él para atratarlo, para robarle entonces él salió corriendo y dice la historia que cuando él salió corriendo él se dio cuenta que su único tesoro que él tenía se lo iban a quitar entonces lo que él dijo yo no me lo voy a dejar quitar yo voy a ser rápido y los tiro para luego regresar por ellos entonces él cogió los dos diamantes y los tiró a un lado del camino a un lado de un árbol y se fijó bien en el agua para luego regresar por los diamantes los tiró, allá cayeron los diamantes en la arena y él salió corriendo porque no quería dejar que sus tesoros se queden pero resulta que estos diamantes se quedaron allí y cuando comenzaron a pasar los días y no regresaron y los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses entonces resulta que estos diamantes comenzaron en diamantes gemelos idénticos comenzaron a hablar de un tesino había un diamante positivo y el otro negativo y entonces el diamante negativo decía no, nos olvidó nunca va a venir por nosotros han pasado los meses y él no va a venir nos dejó aquí abandonados y el positivo y el positivo le decía no él va a venir y si no ha venido es porque algo se ha presentado y entonces el negativo decía no, no somos nadie somos roca mira, que va a venir por nosotros y somos roca entonces el positivo le decía no somos diamantes no, mira han pasado los meses y los meses se convirtieron en el año y comenzó a caer la arena comenzó a caer la lluvia comenzó a llegar el barro hasta ellos entonces le decía no nos estamos convirtiendo en lo que somos realmente roca piedras nadie nos va a encontrar aquí nunca entonces el diamante positivo le decía no si nos van a encontrar y él decía no somos igual que todos los demás puras rocas entonces el positivo le dijo no por qué no hacemos una cosa por qué no tratamos de brillar más brillemos tratemos de dar nuestro mejor brillo para cuando alguien pase nos vea y decían no, pero cuál brillo si mira estamos llenos de barro es que no somos sino rocas y resulta que entonces el positivo dijo no yo si voy a brillar y entonces dice la historia que el positivo se alimentaba de la luz del sol diaria y él comenzaba en la noche a soltar un brillo impresionante y él aprovechaba el agua para salir para que saliera la arena de él y con el viento se casen y poder brillar más pero el negativo se llenó más de arena más de barro y se perdió entre la boca y como este brillaba tanto un día unos ojos se detuvieron y ellos decían al principio el positivo les decía no nos van a encontrar nos van a encontrar nosotros fuimos hechos para formar parte de una corona real pero dice no nos van a encontrar pero dice la historia que un día unos ojos se posaron sobre ese diamante y se lo quedó mirando y esos ojos dijeron no que cosa tan hermosa me he encontrado un diamante su brillo dice que ese es un diamante hermosísimo valiosísimo me lo llevaré a mi palacio y formará parte de mi corona amén pero al otro no lo vieron porque se quedó ahí perdido entre las rocas nunca se dio el valor de lo que era pero el que lo quiso dar lo encontraron como lo que era aleluya que nos dicen no te dejes dar el calificativo de lo que los demás dicen de ti amén no importa lo que lo hagas diga yo quiero decirte esta mañana mi hermana que Jesucristo pagó un precio amén en la cruz del catá y cuando él pagó ese precio ¿sabe qué hizo él? nos dio vida amén y ahí es cuando nosotros tenemos que decidir qué hacer amén qué hacer con mi pasado porque no solamente también es saber que eso sino saber mi origen puede que mi origen venga de un padre borracho o de un padre que está preso o de una madre con una vida que tal vez no era la mejor ¿cuántas de las que estamos aquí venimos de hogares disfuncionales hogares que se terminaron en la mitad del camino amén porque padres infieles o madres infieles historias que también han marcado nuestra vida amén pero ahí yo tengo que tomar una decisión mi padre pudo haber sido un borracho mi padre puede estar en la cárcel mi madre ha podido ser de las peores madres pero yo tengo un origen yo vengo de Jesucristo aleluya mi origen se llama Jesucristo yo vengo de él que ahí vengo yo mi verdadero origen viene del Cristo amén entonces el buscarlo si existen o no ya no es importante amén amén avergonzarme por lo que ellos eran ya no es importante porque yo sé de dónde es mi origen ya el señor le dijo a Jeremia mire que cosa tan hermosa cuando le dio el señor le dijo a Jeremia antes que te formase amén en el vientre te conocí amén amén y antes que nacieses te santifiquen te di por profetas amén mi madre era una mujer de negocios señor y ella proyectó nuestra vida de pronto para seguir esa niña y yo estaba estudiando una carrera que era más o menos una niña de lo que mi madre quería pero un día yo tuve un encuentro con Dios y en ese encuentro con Dios yo entendí que el señor me decía yo no te traía este mundo para ser una diseñadora de interior yo te traía para otra cosa para ser Dios entonces entendí con este versículo hermano yo me paré de ahí y yo le dije a mi madre no voy a estudiar más esta carrera porque no la voy a ejercer porque yo no sé por qué porque ni siquiera estaba de novia con mi esposa ni siquiera los conocía pero yo entendí que yo no iba a ejercer esa carrera y yo le dije mami yo no sigo estudiando no quiero que sigas más gastando el dinero porque yo eso no lo voy a ejercer ¿qué va a pasar? yo no sé pero el señor también me ha dicho que para eso no me trajo a Dios y con este versículo entendí que yo no me convertí en esposa de pastor cuando me casé con Marcos por favor sino que en el principio desde antes de que mi madre existiera desde antes de que mi abuela viviera en este mundo Dios ya me había conseguido con un propósito y me había dado una identidad yo era esposa de pastor desde antes de nacer ¡Aleluya! no puedes mi nada eres esposa de pastor desde antes de nacer eres lo que eres desde antes de nacer Dios tenía un propósito y una identidad para ti nosotros los decimos a nuestros hijos tienes que estudiar para ser alguien pero eso no es verdad nosotros somos alguien amén desde que nos encontramos con Jesucristo a que tenemos una identidad y somos alguien que de antes de nacer por eso esto significa que nosotras tenemos que sacar de nuestras vidas todo lo que no provenga de Dios que dejemos de aceptar lo que digan de nosotros que demos valor a lo que Dios ha hecho por nosotros amén gloria a Dios mi hermana el hermano Gerardo cuando estuve en Alemania sus hijos y su esposa tenían una nacionalidad alemana porque el abuelo de la hermana Marli era alemán lo mismo que ha pasado con la hermana Ilea y el hermano Gerardo nos decía yo le digo a mi familia porque él no tiene la nacionalidad alemana él le decía yo le digo a mi familia que ellos tienen que creérselo que son ellos tienen que sentirse alemanes ¿cuántas son españolas esta mañana? amén ¿cuántos se lo creen? amén a veces nosotros luchamos por esa nacionalidad por un pasaporte por el pasaporte pero cuando preguntan ¿cuántos españoles hay? levantan la mano cuatro o cinco porque no nos hemos creído que somos españoles no nos lo creemos tenemos cuando salimos tenemos un pasaporte española pero luego que pasamos de inmigración sigo siendo colombiana ecuatoriana boliviana peruana dominicana y se me olvida que soy española y por mi sangre pasa esa nacionalidad que cuando oigo el himno nacional se me ponen los pelos de punta y cuando pasa por mi un tamal un pan de mono es que esto no se olvida ni se saca no te has creído que eres española y estás perdiendo tantas oportunidades y tantas bendiciones porque no te hemos creído tenemos que creer amén y además pasa nuestra vida hermana ¿sabes qué? eres hija del rey de reyes eres hija del rey de reyes tienes una nacionalidad en el rey de los cielos aleluya aleluya el dios poderoso es tu madre tiene sobre ti el nombre que es sobre todo el nombre de reyes préntelo 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 no duden de lo que eres dile al enemigo que haga lo que él quiere ser pero que tú eres hija del rey de reyes que tu nombre está inscrito en el libro de la vida y que eso nadie te lo va a levantar lo primero que tú quieres es decir cuando te digas que eres tú o no soy una hija del rey viviente el mundo lo quiere Dios porque los dioses del mundo son muertos pero tú quieres ser el único Dios que vive paciente el único que ha dejado una tumba vacía y que vive en tu corazón eso somos nosotros esa es la iglesia del señor cuando tenemos una identidad definida no importa estamos caros cuando no la tenemos definida sufrimos es un problema si la hermana crece o no crece es un problema el don de la hermana es un problema el talento de la hermana es un problema lo que pasa a nuestro alrededor pero cuando yo tengo una identidad definida yo sé que yo soy pareja como es ella y yo sé que Dios tiene un propósito para ella pero también lo tiene para mí lo está sin sufrir aleluya aleluya que no se me valora porque yo soy el hijo de Dios y hay un propósito de Dios que cumplirá mi vida porque necesitas un encuentro con Dios para que él te diga que es lo que tiene contigo yo quiero que salamos de aquí y se ven a la bestia salen un cuarto de lejos aleluya nadie 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 ha pagado un precio como lo ha dicho Jesucristo por ti nadie ya no no es tan grande como lo ha dicho Jesucristo aleluya 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 somos el pueblo más grande más hermoso más hermoso que hay en el universo somos la vida de sus ojos somos la mano aleluya vale muchísimo mi hermana vale muchísimo mi hermano nadie nos va a ver conza no somos lo que somos por la circunstancia ni por los éxitos ni por los fracasos ni por el coche que tenemos ni por la casa que no es nuestra porque es del banco el mundo se identifica por eso pero nosotros somos lo que somos por lo que Él ha hecho a nosotros valórate 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 no dejes que el diablo te siga pisoteando no dejes que el diablo te siga sin ti haciendo sentir que va de menos que lo que está a tu lado y que tú no vas a poder levantarte de ahí porque tienes un pasado olvida todo ese pasado ese pasado quedó enterrado cuando Jesucristo te dio vida te dio vida y no importa a una hermana si tenemos paz en paz y maravillosos y muy buenos siguen siendo malos y con debilidades y se equivocaron pero es mejor cuando uno dice mi origen mi origen mi origen viene de Jesucristo ¿sabe dónde se originó la existencia? en el corazón de Él que viene desde antes que todo eso estuviera hoy para por eso es tan maravilloso entre tantos que Él nos hubiese visto que Él nos hubiese escogido que Él hubiese puesto su mirada en nosotros que Él hubiese diseñado un mundo que Él nos hubiese dado un nombre que no tienes nombre yo no soy borbón borbón no soy pero tengo un nombre hay que cuando otro no lo hicieron como ese nombre aleluya hay montones por ahora hay montones corto abajo hay montones pero el nombre de Jesús es el acto para un pueblo para el que escogió a Él para formar parte de su amada la que Él está preparando para presentársela y tú y yo formamos parte ¿qué identidad tienes mi hermana? querida yo quiero que veamos un video si los hermanos lo tienen visto para terminar quiero que veamos un video que esta mañana tengamos claro quiénes somos no sé si podemos apagar un poquito o se ven bien las manos que están atrás se resplandó por un dolor de aire si podemos apagar un poquito aleluya aleluya mi hermana a mí me a mí me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Dios de los cielos, gracias Dios, gracias Dios, Dios bueno, Dios bueno, Dios bueno. Oh, mis señores, que tu palabra en tu alma, el efecto que tú deseas. Oh, señores, señores de tu alma, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza. Oh, Dios, Señor, bendita tu pueblo, bendita tu pueblo en esta mañana, gloria a tu nombre, Dios, Dios. Aleluya. ¿Cuál es la misma manera sentada de sus sitios? Vamos a tener un receso.